¡Uhú! Amigos, estoy motivadísima acá en Santiago Krill Festival 2019 y les quiero contar que acá tenemos gran variedad de productos de emprendedores. No solamente las marcas grandes, las más conocidas, sino que también gente emprendedora que partió hace poco, que trae su producto y estamos acá en el stand de Alquimia porque ellos preparan cerveza ¡Esa! Ellos preparan cerveza 100% artesanal, además elaboran una sal que tiene lúpulos, que es a base de lúpulos. ¡Mira qué bonita! Es una cerveza 100% artesanal y esta es una michelada. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está esta? Muy buena. ¿Está rica? La ámbar está muy buena. ¿Le gustó? Me gustó mucho. ¿La recomienda? La recomiendo. Vamos a hablar aquí con el creador para saber cómo se prepara esto. Hola, muy bien, gracias. ¿Tu nombre para que la gente te conozca? Me llamo Juan Pablo Monraz, soy el CEO de Alquimia Brewstillery, donde hacemos una muy buena cerveza artesanal acá en la región metropolitana y nuestra idea es destilar esa cerveza para obtener whisky después, whisky de cerveza artesanal. Pero, ¿hace cuánto tiempo que están ustedes con este emprendimiento? Bueno, hace un año y ahora estamos con un Semilla Corfo que nos está apoyando del gobierno, así que de aquí a unos pocos meses vamos a poder tener los primeros whisky artesanales. ¡Qué lindo! ¡Bonito! ¿Cómo se les ocurrió todo esto? Todos lo hacemos artesanalmente, un diseñador nos ayuda a dibujar todo a mano alzada y bueno, todas nuestras etiquetas también ahora son de edición limitada, escritas a mano y cada producto es sin filtrar, por lo tanto tiene una duración aproximada de seis meses, muy fresquito. ¿A dónde preparan esto ustedes? ¿Ustedes tienen una fábrica, un lugar donde preparan la cerveza ustedes mismos? Sí, bueno, tenemos un laboratorio de pequeña producción que está en Macul, a dos cuadras de la Rotonda Quilín y ahí es donde producimos a pequeña escala nuestra cerveza y nuestros destilados. Oye, ¿puedo pasar acá a ver? Porque esto me parece interesante, curioso. Este es nuestro alambique o nuestro destilador y en esta máquina nosotros destilamos la cerveza y la gracia que tiene es que nosotros destilamos a temperatura ambiente, no calentamos las cosas, entonces eso ayuda a preservar mucho mejor los aromas. Y ahí también ustedes van a preparar un whisky. Exactamente, whisky y gin. Whisky y gin. Exacto. También tiene, lo último que habíamos hablado es que tenían esta sal, hablando de las parrillitas, todas estas cositas, tenemos esta sal que es con lúpulo. Exacto, es la última en la moda, digamos, en Norteamérica, se está usando mucho la hop salt, la última moda en comida cervecera, digamos, es sal que tiene lúpulo y te da un sabor distinto, si es que cocinas con ella o la usas después de cocinar. ¿Dónde nos podemos contactar con usted? ¿Alguna red social, página web? Sí, bueno, nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram o Facebook, en Alchimia Brustillery, y ahí, en nuestras redes sociales, o página brustillery.cl. Ya, quedan todos invitados a probar esta cerveza artesanal, 100% artesanal Alchimia, así que no se lo pierda, ¿cierto? ¿Están todos invitados? Todos invitadísimos. Ya, nos vamos en el estudio. Chau, chau. Chau.